El comunicado conjunto del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y AMIC sobre los recortes, por supuesto, recortes sanitarios que pueda haber, dice así, Madrid 24 de enero de 2011. Primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Es la regla esencial de la profesión médica y la que guía todas las relaciones individuales médico-paciente. Cuando pasamos de lo personal a lo social, los médicos no tenemos ningún dilema. Para nosotros, Primum non nocere continúa siendo la norma básica de nuestra conducta. Somos conscientes de la gravísima situación económica en la que nos encontramos y de la imperiosa necesidad de las administraciones públicas de ajustar el presupuesto al límite que como sociedad nos podemos permitir. No obstante, discrepamos de la manera en que se está llevando a cabo. Aquí va a haber lesionados. Vamos a salir lesionados pues diferentes estamentos de lo que es la asistencia sanitaria, de lo que es los pacientes, incluso porque va a haber que recortar porque el hecho evidente es que no hay dinero. Nosotros lo que pedimos a la administración es que a la hora de plantear recortes cuenten con nosotros. Creo que antes de empezar a hablar de si hay que hacer unos recortes tenemos que ser conscientes de la situación y no la conocemos. La primera medida que nosotros queremos poner encima de la mesa de la consejería es que se nos haga partícipes y que nos den participación y conocimiento exhaustivo de cuál es la situación económica real de la sanidad madrileña. Es decir, qué presupuesto hay, a qué se destina ese presupuesto, que también se aclare por parte de la Comunidad de Madrid las contradicciones que se generan continuamente por parte de la Consejería de Hacienda o la propia presidenta de la Comunidad de Madrid cuando son capaces de hacer público que Madrid va bien, que Madrid no tiene déficit como otras comunidades autónomas, que Madrid se puede plantear una subida de IRPF menor que otras comunidades autónomas puesto que estamos en condiciones de soportarlo y a la vez nos plantean recortes. Por lo tanto, díganos ustedes, primero, cuál es la situación, segundo, díganos cuál es el presupuesto del que disponemos y tercero, si hay que acometer medidas de recorte vamos a colaborar y ver dónde. Nosotros tenemos muy clara una cosa, que lo último que tendremos que recortar son profesionales sanitarios que son los que prestamos la asistencia a los pacientes. Fácilmente podemos hacer un repaso de cosas que se pueden suprimir. Puestos de trabajo de gestión. Yo creo que no me quedo corto si en este momento le digo a la Consejería que fácilmente encontramos 100 puestos entre cargos de gestión, cargos de pseudo gestión en algunos centros sanitarios, cargos intermedios en la estructura de atención primaria cuyas competencias además no están ni claras y creemos que ni las tienen ni las asumen. Y fácilmente llegamos a la conclusión de que podemos prescindir de 100 empleados. 100 empleados que pueden ser dedicados a la actividad asistencial que es para lo que nos pagan. Y podemos hablar de muchas más cosas. Entonces, cartera de servicios. Alguien tendrá que empezar a planear y a plantear a la ciudadanía qué podemos pagar con nuestros ingresos, qué se puede permitir este país y esta comunidad autónoma. Pero lo que no pueden pretender es que sea el médico el que de forma voluntariosa le diga a los pobres pacientes, pues mire usted, yo le pediría, pero resulta que mejor no hacemos esto, vamos a ver si podemos hacer lo otro. No, mire usted, político, salga usted de verdad a explicar a los profesionales qué es lo que podemos hacer y a los pacientes decirles a qué tienen derecho y a qué no. Pero no echen esa responsabilidad a las espaldas de los profesionales. Por lo tanto, eso es lo primero que estamos diciendo. Que nos digan la verdad, que nos planteen cuál es la situación, cuáles son los medios de los que disponemos y hasta dónde están dispuestos a llegar a gastar. A partir de ahí, si realmente hace falta hacer algo más, ahí estamos nosotros. Apliquemos estrictamente los protocolos, las guías clínicas, las pautas habituales que todas las sociedades científicas hacen públicas para que sus profesionales las cumplan, porque muchas veces con esa simple medida posiblemente estemos recortando mucho más de lo que ellos pretenden recortar. Y desde luego, en ningún caso, hacerlo a costa, única y exclusivamente, de los profesionales de la medicina. Que, por cierto, en Madrid, en los últimos tres años, hemos perdido ya de un 25 a un 30% de nuestra retribución. Yo creo que si la administración entiende que los profesionales de la sanidad, o los médicos en este caso, somos aliados, esto sale adelante. Si siguen entendiendo que los profesionales de la medicina somos sus enemigos y que parece que, como tenemos la posibilidad de gastar, estamos fastidiando a los políticos, están entendiendo mal las cosas. O sea, nosotros somos sus aliados, los suyos y los de los pacientes. Nosotros solicitamos tener, de verdad, una mesa propia donde debatir, donde hablar, donde consensuar todo lo que tenga que ver con la actividad del médico.